la palabra diaria sábado 9 de mayo de 2020 del libro de los hechos de los apóstoles el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del señor al ver el gentío los judíos se llenaron de envidia respondían con blasfemia a las palabras de pablo entonces pablo y bernabé dijeron con toda valentía teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de dios pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna saber que nos dedicamos a los gentiles así nos lo ha mandado el señor yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra cuando los gentiles oyeron esto se alegraron y alababan la palabra del señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna la palabra del señor se iba difundiendo por toda la región pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas adoradoras de dios y a los principales de la ciudad provocaron una persecución contra pablo y bernabé y los expulsaron de su territorio estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a iconio los discípulos por su parte quedaban llenos de alegría y de espíritu santo palabra de dios los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios canta al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas canta al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra dado la victoria a su santo brazo los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios el señor da a conocer su salvación revela la nación y su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera grita victoria toca los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios del santo evangelio según san juan si me conocierais a mí conoceríais también a mi padre ahora ya lo conocéis y lo habéis visto felipe le dice señor muéstranos al padre y nos basta jesús le replica hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis felipe quien me ha visto a mí ha visto al padre como dices tú muéstranos al padre no crees que yo estoy el padre el padre en mí lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia el padre que permanece en mí él mismo hace las obras creedme yo estoy el padre y el padre en mí si no creed a las obras en verdad en verdad os digo el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al padre y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo y si me pedís algo en mi nombre yo lo haré palabra del señor un don de dios es posible que lo hayas recibido de una manera que no esperabas pues dios conoce tu corazón y tu vida y sabe cómo y cuándo darnos lo que pedimos pues también es padre recuerda que todo conviene para los que aman al señor de manera que aún eso que no ha recibido se convierte ya en un don de dios que vela siempre por nosotros y que nos da más allá de lo que podemos pensar o necesitar